Cosica Más bonica y más graciosa Y más coqueta Muy buenas gente, que tal estamos ahí Todos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un Nuevo vídeo de Eggworks y hoy nos encontramos En un mapa llamado Pesadillas, en un mapa de Halloween Y sabéis que es lo mejor de todo, sabéis que es lo maldito mejor De todo, que no es Halloween Que ya no es Halloween, que es Es uno de, dos, 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 donde vas Estrero, dos, es dos de noviembre Es dos de noviembre, ya no es Halloween, ya es momento De poner el maldito árbol de Navidad, que hago Que no tengo mi skin de Navidad puesta, es que de verdad no entiendo Nada, pero bueno chicos, nivel uno Ahí está, bienvenidos a un nuevo Vídeo que espero que reventéis a likes Ya veis que últimamente estoy muy motivadito Subiendo vídeos, así que espero Que os guste y apoyéis los vídeos Con vuestros likesitos Y estamos en un mapa de dos equipos Dos equipos muy tochos y del Compañero más valiente que vais a ver en vuestra Maldita vida, encima no tiene Estamos en overpowered, vale Y el tío va con su armadura Sin protección A la aventura, pues nada Luego está mi otro compañero que dice Chaval, chaval, déjame, déjame, déjame Pero bueno, basta ya de esta motivación tan Espectacular que os he metido así en un momentito Y espero, como digo, que apoyéis el vídeo Al máximo Y también recordaros, ya que hace tiempo que no hago spam Que abajo en la descripción tenéis El enlace a mi canal de Pokémon GO Que, bueno, pues me gustaría mucho Que os suscribierais si os gusta el contenido Y ya está, eso que dejo de hacer spam Vale, lo siento, lo siento Pero bueno Espérate, me iba a caer al final, ¿no? Pero luego casi me caigo otra vez Porque me he puesto un poquito nerviosito Espero tener un equipo decente Que sepáis hacer lo que Lo que hay que hacer Es decir, ganar ¿Vale? Así que vamos a ver si Si no me la liáis Si no me la liáis, equipo Si no me la liáis Vale Este mapa recuerdo Que el diamante Está bastante nice Y diréis ¿Por qué? Porque Sí XD No, en serio O sea, está Está bastante guay El tema del diamante En este mapa Porque hay bastante En el medio, ¿vale? Así que hay que Hay que intentar Aprovecharlo Hay que intentar Aprovecharlo Voy a ponerme así Hay un rojo ahí Que a lo mejor se cree Que no le vemos Lo veis, ¿no? Vosotros lo veis Aunque le van a hacer un bukake Ahora mismo Que no lo sabemos ¿Qué narices hace esa persona? O sea, de verdad ¿Qué pretendes? O sea, va a llegar un momento ¿Vale? Va a llegar un momento Es que se lo voy a explicar Se lo voy a quitar Va a llegar un momento En el que tendrás que bajar Y bajando Te vas a encontrar Con el equipo Entero Espérate Que este sí Este sí que no No se lo ha pensado dos veces Eso de bajar Vamos Ni de co Ni de co Se lo ha pensado Lo que sí que voy a hacer Mientras tanto Es cubrir esto un poquito Así en plan Jeje, jaja No me gustaría Que me rompieran el huevo La verdad No me gustaría en absoluto Pero en absoluto Así que Esto se tapa así un poquito Y que por lo menos Que por lo menos Eh, ya hablando así En 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 claro Claro y duro Que se vea que por lo menos No hay obsidiana ¿Vale? Lo que sí que me gustaría Es quitar ese Ala, ala, ala Pero los rojos estos Están un poco flipados ¿No? En plan Eh Vienen como demasiado Por nosotros ¿No creéis? Vale Ya les hemos roto el huevo Les hemos roto ¡Ja! Les hemos roto ¡Je! ¡Je! ¿En serio les habéis roto el huevo? Sois unos genios Sois unos genios Ahora merecen morir Merecen morir Merecen que esta sea la partida Más Más rápida de la historia No merecen Te lo digo Lo merecen No, que narices Yo voy a ir a por ellos O sea, vamos a ir a Vamos a por los rojos Que narices A por los rojos A por los rojos Aunque van un poco chitos Mira, mira, mira Aunque podemos hacerle Mira, vamos a hacerle Una guarrilla, ¿vale? Mira Yo pongo esto así Pongo esto así Y cuando vengan Que vendrán Os lo tiro yo Les hacemos Plicky Y morirando Bueno Ese precisamente no Pero este Este es full hierro Que viene por aquí Pues Pues nada Pues nada No, no, no Si no quieres Si no quieres morir No, no mueras Amigo Ah, no Creo que tú no eres amigo Voy a morir Voy a morir Si ya lo sabía yo No, mi, mi, mi Pringao Vale No, no Come, come esto No Lo he matado Lo he matado Lo hemos matado Lo hemos matado Si es que somos los mejores Del reino, tío Somos los mejores Del reino Qué bonito Qué bonito lo hiciste Qué bonito lo hiciste Venga, va Habéis flipado Cómo Cómo he corrido O sea Me he salvado el culo De una forma Que vamos Me estáis aplaudiendo Con las orejas O sea Qué Que es mío Tontín Vale Quedan dos rojos Solo Tan solo Quedan dos rojos Tan solo Quedan dos rojos Y yo Voy a equiparme Bien Porque habéis visto Que me han petado el culo Como muy rápido Así, ¿no? En plan Rápido y furiosamente Vaya ¿En serio? ¿En serio? ¿Os En serio? Me lo está diciendo ¿En serio? Lo que acaba de ocurrir Porque te cuesta tanto Vale A ver Yo lo que sí que quiero hacer Y como he dicho Es Por lo menos equiparme ¿Vale? Y luego ya Y luego ya Que sea lo que Lo que quiera Lo que quiera Quien sea ¿Vale? Pero yo Equiparme mínimo Que sea eso Por lo menos Creo que No sé si se estaban pegando Pero yo venía Yo venía por hierro La verdad Venía por hierro ¿Para qué? Para bloques Y poco más Tengo diez diamantes ¿En qué lo podemos Invertir? ¿En qué podemos invertir Estos diez diamantes? Nunca los sabremos Este es uno de los rojos Me gustaría incluso Que los rojos Mataran a mis compis Y que se quedara Un poquito más igualado ¿Sabes? Que muriesen más negritos Y diréis Eso ha sonado un poco racista No Nosotros somos el equipo Black Black traducido al español Es negro ¿Vale? Así que Eso De racismo nada Si yo soy negro Mírame Con unos ojazos azules Obviamente O sea azules GX DDDD Verdes Pero eh Bueno Ahí está De hecho Mmm Debo pillarme más manzanas Voy a pillarme Ahí Dos stacks más de bloques Esto fuera Y comida Perfecto Vale Mirad Atentos Es que Diréis Eso está un poco Feo Lo que ibas a hacer Ibas a grisearle Y yo te iba a decir Pues sí Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mira A ver A ver A ver A ver como se las apañan Porque es que quedan dos rojos Si es que a lo mejor dos Que quedan dos rojos Vale Solo queda uno Solo queda un rojo Y donde estará el rojo Que falta Yo había visto un rojo Antes subir Ah no Mira Lo había visto subir por ahí Pero se ve que ha hecho Y ha venido Hasta acá O sea que guay Esa parte mola Pero tú quedas Con una pechada de diamante Voy a buscar al que queda Porque no sé yo Dónde puede estar No sé yo Dónde puede estar Vaya Creo que te he encontrado O tú eres Tú eres Tú eres black No No es black Tú Hay un rojo Que se ha escondido Como si no existiera Un mañana Pero la gente Lo que no sabe Es que existe La brújula ¿Sabes? Vale Pone que está Por allá Pone que está por allí Ven Sígueme amigo Míralo Míralo Si se están peleando allí Se están peleando allí Ah Vaya Y justo va y gana Cosica Más bonica Y más graciosa Y más coqueta Míralo 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 Gracias.